bienvenidos a mi canal y como que no os voy a enseñar otra nueva tecnología esta es nuestra funda para llevar los tableros nuestros tableros de rescate de trauma lo mismo podemos llevarlos así vale o podemos llevarlos de esta posición para que para en cualquier servicio si necesitamos trabajar con ellos poder asistir porque tenemos esta funda porque aquí llevamos nuestro juego de tableros en que consiste nuestro juego de tableros de rescate jota pues aquí lo tenéis mira tenemos nuestro juego de tableros pediátrico nuestro juego de tableros adulto y nuestro juego de tableros corto para que dependiendo el tipo de maniobra podemos trabajar de una manera o de otra aparte dentro veis este bolsillo tenemos nuestro material de inmovilización el escolar con las dichas de rescate jota que ya lo hemos enseñado y si queréis podéis verlo en el vídeo que tenemos son también muy intuitivas y aquí tenemos nuestro trabajo para trauma para si vamos a cualquier tipo de rescate o si vamos a cualquier tipo de servicio a domicilio vale nuestro escolar cinchas y los tableros corto pediátrico y adulto espero que os haya gustado y que tengáis otra nueva en opción de otra nueva tecnología como los tableros de rescate jota espero verlos pronto y suscribiros a mi canal